Música Por pendejo, más bien, ¿no? Música Música Yo no les pere, les pendejea, güey Música 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 Pues bueno, ustedes, señores, señores Fue un placer el haber trabajado En el décimo año En el décimo año En el décimo año En el décimo año Música 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 la retiranza así que nos dejamos de buenas manos en el ente, el sonido y el disco móvil y con la borracha